Hola a todos, buenos días. Hoy es martes. ¿Martes 13? 3. Ah, entendí martes 13. No, no. Me dio mala suerte, digo, ¿qué carajo? Ayer me olvidé de filmar la pizza porque cuando llegó estábamos muertos todos de hambre, así que no. En realidad no estábamos muertos de hambre, pero me olvidé de filmar la pizza básicamente. Igual sobró y la almorcé recién. Y ahora me voy a poner a hacer una chocotorta porque mañana tengo una cena en lo de Sebas y hoy tengo una cena en mi casa. Así que voy a hacer chocotorta. Y me van a estar acompañando mientras hago la chocotorta, que va a estar muy divertido. Ya no me quedan nada de días, o sea, me quedan miércoles, jueves, viernes, tres días y me vuelvo a Inglaterra. Se pasó muy rápido todo este tiempo, pero bueno, voy a poner a cocinar ya porque hace mil que no hago una chocotorta. Así que vamos a ver qué sale. Y voy a hacer una para acá también, así mi abuela puede comer chocotorta. Y todos comemos chocotorta y estamos todos contentos. Vamos a necesitar, a ver, si hay pizza les muestro. Esta fue la pizza de ayer, que todavía quedó. Pero vamos a agarrar el casancreme. Ah, compré casancreme. Pensé que había comprado un mendicream, cualquier cosa. Generalmente siempre la hago con mendicream, pero compré un dulce de leche, compré esto y después las chocolinas y leche y un poco de café voy a usar y me voy a poner a hacer la torta. En la cocina tengo todo preparado. Esto va a ser donde haga la torta, un bowl para mezclar dulce de leche con el queso crema, leche, café, una batidora que es opcional, no es necesario. Y después las famosas chocolinas. Miren igual esta torta que te enseñan a hacer chocochis. Se ven muy bien, pero yo voy a hacer la torta de chocotorta original. Y manos a la obra. Solo digo que es la mejor torta del mundo y si vienen a Argentina la tienen que probar. Es mejor chocotorta que cuando la haces casera en tu casa. Es que es lo más rico. Así que... Y es mi torta preferida. Y es la torta que hago todos los años para mi cumpleaños, para Navidad. Cada vez que hubo una fiesta hago esta torta, me fascina. Y no me la pienso perder. Así que ya me voy a poner a hacerla. Estoy como re contenta y no sé qué onda. Así quedaron las tortas. Esta es la que voy a llevar a los deseos. Y esta es la que hice para lo de mi abuela. Un montón de capas tienen. Y nada. Ahora bien. Ahora las voy a poner en la heladera. Ponecita en la heladera. Y eso. Esa es la chocotorta. Quedó súper rústica. La hice bien así rápida. Pero el sabor es increíble. Así que tienen que probarla. Tiene el ascensor. Es espectacular. Y justo ahora que me vuelvo y ahora no me quiero volver. El ascensor. Como siempre. No puedo no filmar en el ascensor. Esta luz de mierda que le pusieron este ascensor de esta casa. Les juro. Es tiempo terrible. No puedo creer que me falta tan poco. No puedo creer que ya me vuelvo. No puedo creer lo rápido que pasó todo. Y creo que esta es la última vez que la ve a Jess. Estoy en casa. Y estoy con Jorge que está siendo asado. Porque mostrame la barrilla. Yo te sigo, ¿ah? ¡Hola! Miren esto. Esto es un típico asado argentino de la puta madre. ¡Mira las mollejas! Ya está para salir. El chorizo. Tengo un hambre. Ay, no lo puedo creer el humo. ¡Qué rico el olor que tiene el humo! Esta es la mesa hermosa que puso mamá. Mamá, ¿vos qué haciste la mesa hermosa? No lo puedo creer. Hola, abuelos. Hola, ¿cómo te va? Los extrañé. ¿Cómo están, abuelos? Qué lindo que están. ¿Vamos a comer asado? Hola, mamá. Te voy a extrañar. Mami, me voy en tres días. ¿Qué pasa, Jessy? Casi sale Sebas. No, Sebas, no sale. ¿Qué pasa ustedes? ¿Están deprimidos? ¿Qué te pasa vos, loca? Les agarró la locura. Estuvieron comiendo carne. ¡Hola, Blackie! Ahora, ahora te haces el que me querés. El otro día ni pelota. ¿Y vos, Charlotte? ¡Hola, Blackie! Hola a todos, chicos. Buenos días. Hoy es el último día. Hoy es viernes. Mañana ya me estoy volviendo a Inglaterra. Ya hice el check-in del avión, ¿entienden? Es que no lo puedo creer. Me olvidé el cargador en mi casa, así que no sé cuánto esto tiene batería. Voy a tratar de que dure lo máximo posible. Pero sí, me lo va a traer mi amor hoy a la noche. Si no, no voy a tener cargador en Inglaterra. Dios. Estas cosas que solo me pasan a mí. En serio, no lo puedo creer. Estoy acá con la computadora. No sé si se ve ahí. Estoy editando y tratando de subir video que está por 55%. Le quedan 30 minutos, así que hoy van a tener vlog. Y después me voy a poner a editar. Tengo que subir un video a mi canal principal. Tengo un montón de cosas para hacer. Me tengo que empezar a organizar un poco mejor. Pero sí, el plan es ese. Voy a apagar la cámara. Así puedo vloggear después con Jess. Y puedo vloggear con Lighty. Y me queda bien el recuerdo. Y no puedo creer que ya mañana me voy. Miren lo que es el día de hoy. Estamos pasando por Tabac. Esta es una cafetería muy típica de Palermo. Miren lo que es el día de hoy. En Palermo no hay una puta nube. Estoy re feliz. No puede estar más lindo. Estoy viendo lo de Jessica disfrutando de mi último día. Disfrutando del sol. Que yo no voy a tener mucho sol. Y no puedo creer. Hoy sí se siente primavera, verano. Me tocó unos días horribles. Pero bueno, hoy está divino. Yo no les mostré que me puse. Me puse este saco y la remera esta y los jeans rotos. Que digo que están para quemar. Porque ya no se hace tanto. Y después la cartera y las superstars. Quedé hablando con los porteros del edificio de Jessica. Que los conozco hace años. Y que nos quedamos charlando. Ay, me abriste la puerta. Gracias. Les quería mostrar, ya que estoy acá, los zapatos de la colección ellas que tiene Jessica. Estoy tratando de conseguir estas. Porque justo no tienen mi talle. Pero miren lo que son. Miren, tienen estos que me parecen tan lindas. Y estas también me parecen muy, pero muy lindas. Me encantan en blanco. No sé si puedo organizar, chicos, un sorteo. Como hacíamos siempre para los 100.000 suscriptores que estamos por llegar. Miren estas, por favor. Es que esta colección, esta temporada en realidad, está muy linda. Hablando, ya que estoy acá en Argentina, para ver si puedo hacer un sorteo de un par de zapatos de ellas. Como hacíamos siempre, como fue mi primer sorteo para los 100.000 suscriptores. Ya que vamos a llegar a los 100.000, quiero hacer como fue mi primer sorteo. Y creo que lo vamos a poder hacer. No quiero adelantar nada, pero creo que alguien se va a poder ganar un par de zapatos. Que lo va a poder elegir la persona en el color, el talle. Y nada, se los voy a mandar. Estoy re contenta. Ojalá se le... Todavía no adelanto nada, pero bueno. Estoy en eso. Hola. Estamos acá en el auto con Jess. Estamos yendo. ¿A dónde vamos a ir? A los arcos. Miren qué canchero que le quedan los anteojos estos. Anteojos ingleses. No le pueden quedar más cancheros. Ingleses. Y vamos a ir a Los Arcos a tomar un café. Sí, que ya tenemos alguna foto por ahí por el Instagram en el café de Los Arcos. Ahora sacamos otra. Vos concentrante en manejar que vamos a morir, si no. Sí. Y... Vamos a morir. ¿Nos vamos a morir? Total. Y nada, estamos acá por Palermo. ¿Sójo? Palermo Hollywood. Palermo Hollywood. Ya, aquí vienen dando nombres estos. Acá está Osaka. Sí. Nunca vino Osaka. Hay que venir a Osaka un día. Pero... Nada, vamos a ir a Los Arcos a pasear. Es mi último día. Disfrutar. Tomar un cafecito con la Jess. Y nada. Nos veo cuando lleguemos a Los Arcos. Así les muestro. Hoy un día... Un muy buen día. Un muy buen día. Para pasear. ¿Por qué está sonando el auto? ¿Eh? ¿No tenés puesto el cinturón? No tengo puesto el cinturón y ahí me lo pongo. Chicos, hay que usar el cinturón. De seguridad. Porque si no el auto te lo empieza a decir. Mírenla a la diosa de Jess. Con su remera que dice Inmature Happiness. Vinimos acá a Nueva Visión a buscar unos anteojos. Y vamos a ir a Los Arcos. Pero después nos acordamos que teníamos que venir a buscar los anteojos acá. Del hijo. Ni siquiera sos para ella. Pero es muy buena madre. Así que... Después tenemos que ir al super. Yo tengo que comprar más alfajores para llevar de regalo. Y también para mí. Así que... Vamos a ir al super. Ella tiene que comprar unas cosas para su casa. Y ya que estamos, vamos a ir a pasear. Y tomar un café. Y joder por ahí. Así que no tenía mucho sentido ir a Los Arcos. Más porque en Los Arcos no hay super. Y... Nada, vamos a ir al estar. Estamos paseando por Buenos Aires. Lleva extrañada realmente. Pero bueno. Y además que me quedo sola los primeros días. Porque Sebas no va a estar. Va a estar acá. Lo otro que nos conté es que ayer tuvimos un asado. Y nada. La pasamos re bien. Hace mucho que no me reía tanto. Le mandé un mensaje a Sebas hoy a la mañana. Viene siendo hace mucho que no me reía tanto. Había carabó que... Éramos tipo cinco borrachos cantando. Encima que ayer nos ganamos para el Mundial y todo eso. Estábamos todos re tristes. Fue súper estresante. Y después de ahí nos pusimos todos a cantar. A comer. Comimos alfajores a las tres de la mañana. Era tipo un asco ya. Pero la pasamos re bien. Estuvo re contento. Y fue un lindo... Tipo, fue una linda despedida entre amigos. Así que me encantó. Y nada. Y me toca despedirme de mis otros amigos. Y... Quiero volver igual. Quiero serles totalmente sincera. Extraño mi casa. Y quiero volver a mi casa. O sea, es como que tuve suficientes vacaciones. Y necesito volver a casa. Ir al trabajo. Aunque no tengo nada de ir a trabajar. Pero tengo que volver a mi rutina. Soy una chica que le gusta su rutina. Tengo que volver a mi rutina. Pero bueno. Voy a volver el año que viene. A visitar. Me toca pintar las uñas, loco. Esto así no va. Es un asco. Mostré. Pero al final me elegí un par de zapatos de ellas. Así se los muestro. Los voy a estar usando yo. Porque me encantan. O sea, estos se los compré a Jess. Pero fuera lo que es eso. Para también mostrárselos cuando haga el sorteo. Porque va a haber sorteo. Estoy súper emocionada. Y... Nada. Cuando vuelva a Inglaterra les hago jodas. ¡Vamos! ¡Nos vamos de shopping! ¡Preparada! ¡Preparada! ¡Ay, mirá qué diosa que sos! Te voy a extrañar. ¡Vamos! ¡Vamos de jodas! Yo te voy a extrañar. No, yo te voy a extrañar. Nuestras clásicas visitas en el shopping. Igual. Estamos todo el día en el shopping. Bueno, ahora vamos a... Todavía no fui al shopping. Desde que llegué. Claro, ese es el tema. No, por eso estamos hablando de shopping. No puede ser que no hayamos ido al shopping. No, no puede ser. A ver la colección de Sara. Sí, esta está obse con Sara. ¿Se viste toda de Sara? Oye, Sara Addiction. ¿Conocen? Sara Addiction estoy yo. Y encima todo me gusta. Y le digo, ¡ay, qué linda! Está re linda vestida. ¿De dónde es? Sara. O sea, esta remera es de Sara. El banderón, Sara. Todo es de Sara. ¡Fuckin Sara! Ahora quiero ver qué tienen en Sara. Así que vamos a Sara. Vamos a entrar a Sara. El shopping. Esto es enorme. Me gustó esta remera, chicos. Soy rara. Dicen milkshake. Tengo una remera blanca, no, no es. Pero me gustó. Si no, esta dice woman power. Como la que tengo yo que dice girl power. Ahí está la de Jessica. Vamos en el Starbucks. Mi frappuccino dulce de leche. Riquísimo. Gracias, Seuge. Que me preparaste el frappuccino. Te mando un beso enorme. Que se que ven los videos. Y gracias por saludar. Fue justito. Mal. Así que gracias, Seuge. Te mando un beso enorme. Un amor. Y encima, este es mi último frappuccino de dulce de leche antes de volverme a Inglaterra. Así que es súper especial. Gracias a Jess que se pidió. ¿Quién se pide un cortado? Yo siempre la misma. Un cortado en el Starbucks. ¿Quién se pide eso? Pero bueno. Ahí está. Una de la antigua. Sí. Con su de marmolado, ¿era? No, sí. Ya fue. Lo liquide. ¿Ya fue? ¿Ya está? De un pedacito nomás. Ahí está de marmolado. Y nada. Y el frappuccino. Ay, qué rico que está. Está en serio muy rico. Les muestro los que compré. Compré un montón de cosas. Tipo chocarros. Y el coso este de bonobón. Y un turrón. Y rodesia. Tita. Porque quiero hacer un video con Ana probando golosinas. Perdón. Me tuve que despedir de alguien muy importante que se estaba yendo. Mi abuela ya no la veo más. Pero nada. Quiero hacer un video con Ani y con Kessia. Como hicimos el de palabras argentinas versus españolas. Bueno, creo que dos españolas prueben golosinas argentinas. Dado que ninguna de las dos probó estas cosas. Y que me re emociono saber su opinión. Y nada. Acá. Tita. Bisnique. Bonobón. Tendría que comprar Capsha. Marroc. Así que tal vez después vaya a comprar esas cosas. Pero sí. Ahora voy a guardar todo. Y después compré dos cajas de alfajores. Para llevar de regalo. A gente que le dije que le iba a llevar alfajores. Compré Terrabusi. Porque son mejores que los Jorjitos. No les voy a llevar los Jorjitos. Aunque a mí me encantan los Jorjitos. Pero no me estoy llevando Jorjitos. ¿Saben por qué? Comí tanto Jorjitos en estos últimos tiempos. Que ya demasiado Jorjitos. Después compré Magdalenas. Porque le prometí a las del trabajo que iba a hacer un té en casa. Cuando vuelva. Así que estoy llevando Magdalenas para el té. Con un cedeleche adentro. Y después. Además de la caja esta. ¿Dónde están? Porque ayer probé estos alfajores. Y me había olvidado los ricos que son. Los Jorgelín. Me compré Jorgelín. El Maxi alfajor obviamente. ¿No? El tres capas. La cantidad de comida que me estoy llevando de acá es un asco. Tipo esto ya es un asco. Ahora me voy a preparar la valija. Así ya me la saco encima. Terminé. Terminé de hacer la valija. Que emoción. Disfrutar lo que queda en la noche. ¿Qué tenemos acá? Parrillada de vegetales. Parrillada de vegetales. Y papa, papa, choclo, morrón, tomate, cebolla, pericena. ¿Y qué tenemos ahí, Bele? ¿Qué tenemos? Arrocito a las canchas que tienen cetales, crema y queso. ¿Qué es eso? La salsa es negra. Es crema. No todo graquilado. Es crema. Vinimos a la heladería. Está este mirando raro. Venimos acá para que Lighty coma su helado vegano. ¿Me entienden? ¿Dónde está el helado vegano? No, no lo encuentro. No, no, el chocolate vegano es el único vegano que hay también. Ah, sí. Es de que... ¿Está filmando? ¿Está filmando? Sí, está filmando. No pongan... No puedo creer lo que es esto. ¿Está rico? ¿Con el baño? Sí, por favor, se está arrojando. ¡Ah! ¡Está rico, papa! ¡Ey! ¡Con el helado vegano! ¡Hola! ¡Ahí está mucho bonito el río! Es lo que la charla sale, estoy en el mercado. ¡Qué mal! ¡Mira! ¡Ahí te filmo! ¡Qué mala! ¡Tú me hicieron eso en la pelada! ¡Mira! ¡Mira! No volví a reír. Y si vas. ¡Mira! ¿Tienes mostrar tu lado? Por favor, motel y ser. Vení, por eso. Estas cosas... ¡Tú para que hubiera mí! ¡Para en la mayo! ¡Hola! Era para terminar el vlog que me olvidé de terminar. ¿Querés saludar? ¡Miren con quién estoy! Así que nada, chicos. Les mando un beso enorme. Gracias por ver los videos acá con Andro. Les mandamos un beso enorme, 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 enorme. Y los veo en el próximo video. ¡Sí! ¡Chau! 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 ¡Chau!